En Japón, la idea de una empresa llamada Rougaracetai se volvió viral en redes, pues tratan de ayudar a las personas a combatir el estrés, poniéndolas en ataúdes por 15 minutos rodeados de personajes terroríficos, concepto que para muchos parece ser descabellado. Este perturbador servicio busca que la gente que ya no puede lidiar con el estrés en esta pandemia por coronavirus pueda obtener un poco de alivio soltando unos buenos gritos. Esta experiencia podría ser considerada como traumática, debido a que consiste en permanecer encerrados en un féretro durante aproximadamente 15 minutos, inmerso en una situación de terror, debido a que en la pantalla aparecen imágenes de personajes terroríficos, fantasmas e incluso cadáveres. La idea surgió debido a que en estos tiempos el simple hecho de hablar podría provocar un contagio. Entonces buscaron un medio en el que la persona pudiera estar aislada, gritar sin tapujos y sin miedo a emitir gotículas de saliva. Aunque poca gente se atrevería a desembolsar cualquier cantidad para vivir esta traumática experiencia, experimentarlo resulta económico, pues estar encerrado 15 minutos en el ataúd tiene un precio de casi 8 dólares, algo así como 180 pesos. Los responsables de la empresa están empeñados en seguir compartiendo este tipo de experiencias espeluznantes en las que la gente pueda desahogarse y sacar a flote todas las emociones que el COVID-19 les está generando. Telediario.